¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, como todos sabrán, el día de hoy falleció la gran cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, bueno y showwoman en general, la italiana Raffaella Carra. Mira, esta tremenda mujer nos ha dejado a los 78 años por una enfermedad que no se ha especificado de forma, de forma, o sea que no se ha confirmado, pero que se rumorea que puede ser cáncer al pulmón. La verdad que esta mujer deja un legado tremendo y marcó a muchas generaciones, ya sea en su Italia natal, así como en España y en toda Latinoamérica. Recuerdo mucho la primera vez que se presentó en Chile en el Festival de Viña del Mar de 1982. Bueno, yo tenía 5 años pero aún guardo algunos macos recuerdos por ahí de esa presentación y que la verdad hizo que su popularidad acá en Chile subiera como espuma y la hizo volver muchas veces además. Bueno, Raffaella Carra además hizo muchos especiales televisivos, ya sea en Italia, así como también en España y en Latinoamérica también muchos especiales en Chile, Argentina, México y Perú por nombrar algunos. Y bueno, la verdad yo no quiero recordarla de manera triste, sino que quiero con algo de alegría. Y eligió una canción que es la canción de despedida de esa noche del Festival de Viña de 1982, que fue la canción Caliente Caliente. Así que vamos con un pequeño recuerdo de la gran Raffaella Carra. Entonces, caliente, caliente. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suerte y no lo puedo frenar, y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar, y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me ves? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan de cansar todo de amar. Cantantes como se echan de menos ahora, o sea, que canten en el escenario bailando y todo. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Es impensado en tiempos actuales estar con un micrófono con cable, y lleno de bailarines. O sea, había que tener una habilidad tremenda para esquivar el cable, para no enredarse. la verdad que siempre lo digo, lo de antes para mí por lo menos fue mejor y estas cosas me traen muchos recuerdos de los festivales de aquella época que fueron tremendos shows en general bueno ahí está lo que les decía yo ahí está jugando Rafaela con el cable del micrófono una diosa la verdad la verdad no sé, ¿será que ya no me ve? no sé, ¿será que tienes la hoja que tú encuentras la gota y te quedas tanto llaman será que ya sí me ve? no sé, ¿será que ya no me ve? no sé, ¿será que tienes la hoja que tú encuentras la gota y te quedas tanto llaman Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente ¿Qué recuerdo la verdad? Un día de este voy a ver todo este recital completo Les voy a dejar el link en la descripción Por si lo quieren ver La actuación completa de Rafael Agarra En Viña 1982 Y bueno amigos, espero hayan disfrutado este pequeñísimo homenaje A la gran Rafaela Agarra Que en paz descanse Rafaela Y muchas gracias por todos los buenos momentos Y tu música Y tu humildad, tu humanidad Adiós amigos, que estén bien